¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en Santa María, Zacatepec y precisamente estamos, bueno, está últimamente muy nombrado Santa María, Zacatepec. ¿Por qué? Así es, como ustedes lo pueden ver, pues el socavón, ¿verdad? Entonces aquí discretamente vamos a ver el terreno y estamos a escasos 3, 4 metros del socavón. Allá se puede ver, amigos míos, la casa que tanto salió en televisión y por ahí que estaban por allá los perritos y luego que vieron patitos, pues es obvio, ¿no? Aquí la situación es esta, no dejan pasar, realmente no dejan pasar, gracias a Dios a mí me brindaron la facilidad los ejidatarios, ¿verdad? Los ejidatarios aquí de, pues, dar a conocer esto, este pequeño video, porque pues es muy peligroso realmente que se acerquen, vean, en serio, no sé, han de ser como unos 10, 15 metros de altura del agua hasta donde está la casa. O sea, mínimo son 15 metros. ¿Y cuánto es la envergadura del socavón? 132. 132 metros. 132 metros de radio. De radio, ok. Entonces podemos ver que es muy peligroso, ¿verdad, este amigo Luis? Sí, tiene ahorita, por ejemplo, una altitud de 20, de 15 a 20 metros. Ajá. Donde ahorita, pues, vemos que el agua está calmada. Está muy calmada. El día que nos dan acceso, en protección civil, pues, ellos cumplen con su trabajo, ¿verdad? Con su trabajo, pero nosotros aquí como ejidatarios, no es tanto por el morbo, sino que venimos por darle una información a los compañeros ejidatarios. Claro, porque de cuentas son terrenos que tienen dueño, ¿verdad? Claro, sí, son las parcelas de los ejidatarios. Así es. Como responsables de los ejidatarios de un año, como que darle su honor a eso. Claro. Digamos, como está el rendimiento, que repentinamente empezó a crecer, a crecer, a crecer. Son las consecuencias, pero vemos que ya se calmó. Y realmente vemos que, amigo, que es como arena, ¿verdad? Es arena. Es arena, ¿verdad? Sí, son arenas. Es muy frágil todo este territorio. Ajá. No sabemos de dónde surgió, de dónde vino tanta agua. El término que se llevó, pues, bastante material, o sea, bastante tierra. Pero ahorita ya, como pueden notar, ya está tranquila la agua, ya no hay... Veíamos la otra vez en un video, en televisión, amigo, que se estaba moviendo como si fueran olas, ¿no? Un tipo de mar. Ajá. ¿Eso por qué? ¿A qué se debió? No tengo idea. La verdad, nosotros no nos dejaron pasar. Y solamente que con los drones sacaron, tomaron esas evidencias. Ajá. Pero bueno, ahorita, pues, ya estamos aquí en vivo y a todo color. Y a todo color, gracias a ustedes, este, que nos dan chance de transmitir esto, ¿verdad? Y, este, pues, podemos ver la otra vez, cuando se movía así el agua, que pareciera que hubiera túneles, ¿verdad? Está de este costado, aquí, por donde están todos los señores de aquí, los otros compañeros. Ají, de otarios. Ají, de otarios, y con los de protección civil y de gobernación. Este, pues, para que demos ahí testimonio. Claro. Este, más antes se solicitó para una mesa de trabajo al gobierno estatal. De primero nos hacían caso, después sí aumentó la presión de parte de los ejidatarios y casi del pueblo. Entonces, ya tuvieron que acercarse para la mesa de trabajo. Por eso se dio nuestros acuerdos, para que, pues, demos los pormenores a la gente. Sí, porque a fin de cuentas son terrenos de ustedes y es lo que están reclamando, ¿no? Claro. No es otra cosa, no es molestar ni ir a encontrar el gobierno, o sea, para nada. No, el gobierno hace su trabajo, protección civil hace su trabajo. Claro. Ustedes también tienen derecho a saber sobre sus propiedades, ¿no? A fin de cuentas. Y sí, pues, vemos que está bastante hondo. Pero sí está muy calmo en el agua. Ah, como estaba la otra vez que la sacaron en televisión. Bueno, pues, amigos, yo me despido. Esto fue El Sublabón en Santa María, Santa María. Vamos para otro video. Ah, no sé si llega a ver hasta allá. Se ve todo con malla.